Señores, ¿cómo están todos? Yo soy el Dr. Juan Pablo Reynoso. Sean bienvenidos una vez más a este canal, Anatomía Educando para el Futuro. El día de hoy, el contenido que vamos a estar viendo en el laboratorio de neuroanatomía será tronco encefálico. ¿Con qué se come eso? ¿Vulgo raquidio? El puente o protuberancia y el mesencefa. Ok, de abajo hacia arriba, esas son las tres estructuras. Doctor, ¿y de arriba hacia abajo, cuáles son? El tronco encefálico son las estructuras que forman, en este caso, la porción inferior del encéfalo. Y esto está formado por tres partes. Una parte superior conocida como mesencefalo, una parte media conocida como puente o protuberancia, y la parte más inferior, conocida como bulbo raquidio o médulo oblongado. Esas serán las tres porciones que vamos a estar conociendo aquí en este contenido. ¿Qué los estudiantes me van a decir? Todas las informaciones de la configuración externa que hay que conocer con relación al bulbo raquidio, al puente y al mesencefalo. Por ejemplo, ellos me van a estar hablando del bulbo raquidio, de dónde a dónde se extiende, cuánto mide, las relaciones que tiene, y luego me van a empezar a detallar la parte macroscópica que se estará viendo en su cara anterior, en las porciones laterales o caras laterales, y en la cara posterior. También me tienen que mencionar acá lo que ayuda a formar, en este caso la cara posterior, ayuda a formar el piso del cuarto ventrículo, en su porción inferior. ¿Entendido? Eso me lo tienen que mencionar cada uno, y aprendérselo de manera detallada. También decir qué hay en cada una de las partes que se describen en el bulbo raquidio. Por ejemplo, en la cara anterior me tienen que hablar de las pirámides vulvares. Pirámides vulvares muy importantes. ¿Qué son las pirámides vulvares? ¿Y qué es lo que representan a este nivel? En la cara anterior de bulbo raquidio. También me tienen que mencionar lo que se conoce acá como decusación de las pirámides. Esa decusación de las pirámides, ¿quién la forma? ¿Y qué importancia tiene? ¿Qué otra cosa me tienen que mencionar? Me tienen que mencionar las olivas vulvares. Las olivas vulvares, ¿qué son? ¿Y por qué están ahí? En este caso representan unos núcleos que también tienen que mencionarme. Y ahí se va a estar viendo esa eminencia, que es conocida como las olivas. ¿Qué otra cosa? Me tienen que mencionar el origen aparente de los nervios craneales. Específicamente los 10 últimos pares craneales que tienen origen aparente a este nivel. Ellos tienen que mencionármelo. ¿Entendido? Muy importante conocer esa partecita ahí. Exceptuando los dos primeros nervios craneales que no van a tener origen a nivel de tronco encefálico, ahí lo vamos a chancear con esos dos. Pero sí me tienen que ir mencionando cada uno de los nervios craneales. Por ejemplo, el tercer palcranial donde se origina, el cuarto, el quinto, sexto y así sucesivamente. ¿A qué nivel de vulvo raquidio? Sean específicos. Entonces, ellos tienen que ir señalando cada una de esas porciones. También, en la cara posterior de vulvo raquidio, ellos me tienen que señalar acá. ¿Qué es lo que se va a estar evidenciando? Se va a estar evidenciando, por ejemplo, el trígono del vago, el trígono del hipogloso. Todo eso tienen que ir detallándolo. Ya cuando pasen al puente, justamente ahí mismo, en la cara posterior del puente, me van a tener que describir qué es lo que se encuentra acá. Me van a describir el colículo facial, es lo primero. El surco que se localiza aquí, surco medio posterior y el surco intermedio posterior. O en este caso, surco limitante. Me va a describir el área vestibular y también me tiene que describir lo que conocemos acá como colículo facial. Y qué es lo que representa ese colículo facial. ¿Entendido? Bien importante. Y también no se puede quedar ahí algo bien interesante, que son los denominados pedúnculos cerebelosos. Hay un pedúnculo cerebeloso medio, un pedúnculo cerebeloso superior y un pedúnculo cerebeloso inferior. Cada uno de ellos, ¿qué conectan? Y qué informaciones viajan por esos pedúnculos cerebelosos. También tener en cuenta de que ellos me tienen que hablar del mesencéfalo, específicamente los pedúnculos cerebrales, la conexión que tiene con el puente y los surcos. No se pueden quedar. Por ejemplo, el surco vulvopontino con el origen de los nervios craneales. A nivel de acá, tener en cuenta el 6, 7, el 8. Esos son nervios craneales, en este caso, sexto, séptimo y octavo. Y específicamente, ¿a qué nivel es que tienen su origen? Es decir, ellos tienen que detallar todo eso y manejarlo al dedillo. Si no lo manejan así, señores, van a estar deficientes a la hora de que yo le pregunte eso en el examen. Y fácilmente pueden tener malas calificaciones por eso. Esos serían detalles importantes, señores, que hay que conocer acá. Así que también, en la cara posterior del mesencéfalo, ya tienen que describirme los colículos superiores, los inferiores y el origen aparente del cuarto pal craneal. ¿Entendido? Vamos a ver cómo están ellos, si ellos pueden describir todo eso, tal como lo hemos mencionado. Y vamos a ver el video. Espero que disfruten de ese contenido. El doctor Renoso estuvo con ustedes y vamos a ver las informaciones, cómo ellos la manejan. Históricos genéticos, antecedentes genéticos. Señores, vamos a hablar el día de hoy del tronco encefálico. Vamos a comenzar hablando de generalidades de eso y luego detallar de abajo hacia arriba las estructuras. ¿Quién inicia? ¿Quién comienza? Sus notas yo las voy a mandar mañana por WhatsApp. Se las voy a mandar por matrícula, la que ustedes escribieron. Y esa cara, doctor, usted está como abatida. ¿Qué le pasó? Está aquí desde las seis de la mañana. Desde las siete. Y son las seis de la tarde. Pero ustedes le echan sus pavitas en la biblioteca, ¿no? ¿No le da el tiempo? Con quince minutos cuando uno duerma ya se repone completo. ¿Usted no se duerme quince minutos a una matica? Ah, eso sí. Quince minutos ya con eso usted se repone. Usted tiene entonces que adaptarse. Con quince minutos ya. Porque cuando usted esté en un hospital, a usted le van a dar tres horas para que usted duerma. Pero en esas tres horas van a ir a tocar en la puerta. Doctor, mire. El paciente está. Venga para que me le tome tal cosa, tal paciente. Y ahí se le va entonces el tiempo de las tres horas que le dieron. Entonces, vamos arriba. Comience. Tronco encefálico. ¿Caudal de qué? ¿Cómo la cártega udal del cerebelo? Del encéfalo. Del encéfalo, perdón. ¿Quiénes lo forman? La parte caudal del encéfalo está compuesto por seco por corriente, el vulvo raquidio, como el de la colocada, el puente, o con tuberancia, y el mesencefalo. Ok, de abajo hacia arriba, esas son las tres estructuras. Doctor, ¿y de arriba hacia abajo cuáles son? El tronco encefálico. Ok, está en eso el muchacho. Está atento. Bien. Entonces, ¿qué función tiene en conjunto el tronco encefálico? Entonces, ¿cuál tiene en conjunto? Va a servir como vía aferente y aferente. Exacto, sirve como vía ascendente y descendente, o aferente y aferente. De informaciones sensitivas o motoras. ¿Qué más? ¿Qué más? Contiene los núcleos de los... ¿De cuáles parencraniales? Del tercero al tercero. De los últimos diez parencraniales, ya. ¿Cuáles son los últimos diez? Si son doce, ¿cuáles son los últimos diez? Del tercero hasta el doce. Del tercero hasta el doce. Del óvulo motor. Exacto, últimos diez parencraniales. Usted agarra a los dos primeros y los excluye. ¿Por qué los dos primeros los excluimos? Porque no tienen origen aparente. Aparente, ¿a dónde? En el tronco encefálico. Sí tienen origen aparente, pero no en el tronco encefálico. Correcto. ¿Por qué, doctora? Los dos nervios craneales, uno y dos, ¿por qué ellos no se originan en el tronco encefálico? Porque se originan en otro lado. Se originan en otro lado, correcto. ¿En qué lado se origina el primero? En la parte constante del cráneo. Recuerda que el primero tiene origen a nivel de la mucosa olfatoria. En la mucosa olfatoria. Atraviesa la lámina cribosa y luego penetra el cráneo. Los demás salen del cráneo. Este entra al cráneo. El segundo, ¿dónde se origina? ¿Cómo se llama primero, el segundo? Ocular. El nervio óptico, no ocular. Nervio óptico. ¿Dónde tiene origen el nervio óptico? En el globo ocular, señores. En el globo ocular, en el ojo. ¿En qué capa del ojo, doctor? En la capa nerviosa del ojo. Bien, ¿cuál es la capa nerviosa del ojo? La retina, excelente. ¿Usted dio ojo? Por ahí lo leyó. Entonces, en la retina es que tenemos el origen aparente, perdón, el origen real del segundo par craneal. Y luego ellos se dirigen hacia el encéfalo. Por lo tanto, el segundo nervio craneal, él penetra al cráneo por el conducto óptico, no que sale. Lo que le dieron anatomía a uno. Por ahí pasa el nervio óptico y la arteria oftálmica. Los huesos del cráneo, ¿qué se le dan? Entonces, tener en cuenta que esos dos nervios no se consideran pares craneales. ¿Por qué? Porque se consideran una evaginación del encéfalo. El primero se considera una proyección del telencéfalo y el segundo se considera una proyección o una evaginación de quién? Del diencéfalo, doctor. Vesículas ópticas del diencéfalo. Entonces, eso es importante conocerlo. Del 3 hacia abajo vamos a ver los orígenes aparentes de cada uno de esos nervios craneales. A medida que vayamos detallando, ahí vamos a decir dónde se origina fulandito de tal. Entonces, vamos a comenzar ahora. Falta otra función. Dijimos vía ascendente y descendente. Y dijimos los núcleos que se localizan ahí. Exacto, ahí se encuentra el centro regulador, en este caso, cardiorrespiratorio. Bien. Entonces, ¿qué otra cosa? Vamos a hablar ahora de abajo para arriba. ¿Por qué de abajo para arriba? Porque anteriormente ya dimos médula espinal. Entonces, vamos a conectar la médula con el vulvo raquidio o médula oblongada. ¿Quién quiere hablar de vulvo raquidio? Dele, doctora. Vulvo raquidio, el esposo de la vulva. Conecta inferiormente con la médula espinal. Diferencia entre médula espinal y vulvo raquidio. Mencióneme tres diferencias. O tres puntos de referencia para diferenciar. Número uno, las pirámides, ¿dónde están? En el vulvo raquidio, las pirámides vulvares. Número dos. Ah, para eso ellos vinieron para acá para hacer guyaquí, que nadie lo escuche. Porque no pueden hacer coro así, allá arriba. Entonces, no, las olivas no. Punto de referencia es a nivel óseo. El agujero magno y el atlas. El volvo superior del arco posterior del atlas. El volvo superior del primer ligamento dentado. Sí. La salida del primer nervio espinal. Esas son referencias que ustedes tienen que acordarse. Porque ahorita, miren, en el examen les salió media de fijación de la médula espinal. Es un regalo de parte de Dios. ¿La puso buena? La puso buena. No, yo estoy preguntándole. ¿La puso buena? La puso ligamento dentado. Irónicamente. ¿La puso buena? Sí, puso ligamento dentado y puso loco. ¿Era todo? ¿No era de que ligamento dentado y ya? No, yo puso palma. Ok. La que la conciencia le diga. Conciencia, dime, ¿qué pongo aquí? Tener en cuenta que ese vulvo raquidio lo vamos ahora a describir. ¿Cuánto mide el vulvo raquidio? Tres centímetros. Tres centímetros de longitud. ¿Y de? Tres por cuánto? Por dos centímetros. Ahora bien, tiene dos extremos. Un extremo proximal y un extremo distal. Un extremo superior y un inferior. El inferior dijimos que se conecta con la médula espinal. ¿Y el superior? ¿Con quién se conecta? Con el puente, doctora. El puente, arriba. Entonces, con preguntas así es que yo lo agarro a ustedes. El vulvo raquidio, ¿con quién se conecta? ¿O de quién está separado superiormente? Separado del puente. Entonces, si está separado del puente, doctor, ¿quién lo separa? ¿Qué hay, por ejemplo, después del peaje? Cuando usted cruza el puente. San Cristóbal. Hay un río. Y ese río, ya de ahí para allá, eso es San Cristóbal. Entonces, ahora aquí, en el vulvo raquidio. ¿Qué hay que estar en San Cristóbal? ¿Pero depende del puente? No, pero acuérdense que el río es el punto limitante. Porque hay una parte de Jaina que pertenece a Santo Domingo. Y el punto limitante de Jaina es el río. Del río para allá quita sueño y eso. Y del río para acá, ¿eso de qué? Santo Domingo. No, yo no sé de para allá, pero sí sé. ¿Qué es lo que? Porque usted tiene que estudiar un poquito de geografía. Sí, pero yo pensé que era el de la Autopita Duarte. ¿De qué Duarte ni qué Duarte? El peaje de la Autopita Duarte. Duarte se murió hace mucho. Y nada más quedó yo como nombre. Entonces, señores, ese es un límite, límite. ¿Qué estructura delimita o divide? ¿Vulvo raquidio del puente? Dale, doctora. Surco vulvo pontino. ¿Usted lo está adivinando o lo está respondiendo correctamente? Se llama así. ¿Qué otro nombre tiene? El otro nombre de ese surco. No. Si es vulvo pontino, usted está combinando dos nombres. ¿Vulvo y puente? Vulvo protuberancial o punto medular. ¿Por qué punto medular? ¿Y lo otro medular? ¿Por qué la conexión? Médula oblongada. Bien, acuérdense que se combinan los nombres. Sí. Vulvo protuberancial, vulvo pontino, punto medular. Cualquiera de los nombres que le salga en el examen pueden usarlo y eso le va a servir de ayuda. ¿Y ese resumen, doctor, que usted tiene ahí? Entonces, tener en cuenta... Es el resumen de una catra vieja que te la mandaron, ¿verdad? Eso es lo que él pone. Entonces, tenemos que tener en cuenta que en ese surco vulvo pontino, arriba, hay un agujero que va a seguir la línea media. Pero vamos a seguir detallando para luego decir cuáles son los elementos que se originan ahí, en ese surco vulvo pontino. A ambos lados, en la línea media del vulvo raquidio, ¿qué hay? No, en la línea media. No, un surco. El surco medio anterior, que es la continuación del surco de la médula, en la línea media. A ambos lados de ese surco, en la médula, ¿qué era lo que había? A ambos lados del surco. Los cordones blancos. Pero aquí, entonces, en el vulvo raquidio, ¿qué hay? Pilares. Las pirámides vulvares, doctora. Esto está atrás, lejísimo. Entonces, esas pirámides vulvares representan en la médula espinal, ¿qué? ¿Es la misma continuación? Los cordones blancos anteriores. Eso sigue hacia arriba y se llama, entonces, pirámides vulvares. Ahí, a nivel de las pirámides, recordar que hay un entrecruzamiento de fibras. Una decusación, se llama así mismo, decusación piramidal. ¿Qué es lo que representa esa decusación, doctora? ¿Qué es lo que se entrecruza ahí? Hay un entrecruzamiento de un tracto descendente, ¿cuál? El principal tracto descendente, ¿cuál es? El tracto es espinotalámico ascendente. El córtico espinal. El entrecruzamiento del tracto córtico espinal es lo que representa esa decusación piramidal. Por eso me dice de que el hemisferio derecho, las informaciones del hemisferio derecho, van a dirigirse hacia el hemicuerpo del lado izquierdo. Bien, entonces ahí controla un hemicuerpo del lado opuesto. Un evento cerebrovascular del lado izquierdo, a nivel cerebral, ¿dónde se manifiesta? En el lado derecho. En el lado derecho del cuerpo, ¿verdad? Entonces ahí, ese paciente va a estar con una hemiplegía. ¿Cuál es la diferencia entre una hemiplegía y una paraplegía superior? Déjeme ver ella. ¿Qué es una paraplegía? Significa ambos miembros superiores, si es superior. No mueve las extremidades superiores. ¿Y la lesión dónde puede estar? ¿En qué órgano? En la médula espinal, doctora, porque es bilateral. A nivel medular, ¿y si es una hemiplegía? ¿Tiene un lado del cuerpo muerto? A nivel cerebral, puede ser un ACV. ¿Entendido? Diferencia entre uno y otro, uno es intracranial y el otro es medular. Usted es médico ya casi. Cuando te ve el paciente caminando, ¿usted le puede preguntar? ¿Qué tiempo usted tiene que le dio ese ACV? ¿Y cómo usted sabe, doctora? ¿Cómo usted sabe eso? Que me dio una trombosis. ¿Es trombosis que le dice? ¿Cuál es la trombosis? La trombosis es el ACV isquémico, pero ya no se llama ACV, se llama ESV. ¿Qué significa eso? ESV. No, ESV, evento, evento, cerebro vascular. Ya no es accidente, ¿por qué? Porque un accidente, diga, mira, ¿tú sabías que a fulano le dio un accidente? ¿Tú crees que lo chocaron? Y un accidente en verdad es algo fortuito, que ocurre de manera inesperada. Usted está ahí encaramada, viene, se sube, dice, ¿qué va a hacer algo? Y viene, ¡pah!, de manera inesperada, se cayó, un traumatismo, un accidente. ¿Qué va a tener? ¿Alguna lesión? El evento, eso también ocurre de manera rápida, de manera inesperada. Usted está haciendo alguna actividad y de repente se cayó duro en el baño, empieza. ¿Qué tiene ahí? Y la lleva en inconsciente, y la lleva en inconsciente al hospital. ¿Qué tuvo ahí? ¿Qué tuvo? ¿Evento cerebrovascular de qué tipo? ¿Está inconsciente? Hemorrágico, doctor. Diferencia entre el isquémico y el hemorrágico, que el isquémico va instaurándose de manera, ¿qué? Lenta. El paciente comienza a que se le dobla la boca, está hablando estropajoso, se le dobla una mitad de la cara, la manito hace así, siente que un ojo se le apaga, se le va la luz de ese lado. Pero en el hemorrágico, eso es de manera repentina y el paciente cae inconsciente. Diferencia entre el isquémico y el hemorrágico, ¿ya? Eso clínicamente, usted sabe por qué llegó. Ah, mire, estaba haciendo tal cosa y de repente se desplomó en el baño. Seguimos. Entonces, el vulvo raquidio tiene importancia, esa parte, a nivel de la decusación piramidal. Caímos justamente donde nos quedamos. La decusación piramidal es el tracto córtico espinal y esto es lo que nos explica del hemisferio cerebral derecho e izquierdo que controlan los semicuerpos del lado opuesto. Ahora bien, tenemos a ambos lados de las pirámides vulvares, ¿qué estructura? ¿Qué estructura hay a ambos lados de las pirámides? No, piensen en los cordones de la médula. ¿Qué hay a ambos lados de los cordones anteriores? Hay un surco, el surco anterolateral, que aquí se llama preolivar. Dele ahora, doctora. Surco anterolateral o preolivar es lo que tenemos. Sí, surco preolivar es lo que vamos a ver lateralmente a la pirámide vulvares. Luego de ahí, hay que tener en cuenta que se origina un nervio craneal. ¿Cuál? El hipogloso. ¿Cuántas raicillas? A ver si usted leyó. De 10 a 12 raicillas. Exacto. ¿Lo leyó? Luego, tenemos ahí dos elevaciones en forma de masa ovoide. ¿Eso corresponde a qué? A las olivas. ¿Qué representan las olivas? Los núcleos. ¿Los núcleos qué? Olivares inferiores. Es la representación de los núcleos olivares inferiores, esas olivas. Y detrás a esas olivas tenemos ya, estamos ubicados en la cara lateral del vulvo raquidio. ¿Qué vamos a ver ahí? Un surco de nuevo, que es el surco posterolateral que vimos en la médula. Aquí se llama retroolivar. ¿Por qué? Obvio, se cae de la mata. El postolivar o retroolivar. ¿Qué tenemos ahí? ¿Cuáles pares craneales se originan acá? ¿De abajo hacia arriba son? Creo que son nueve, diez y nueve. Once, diez y nueve. Pero eso es de arriba hacia abajo. Entonces, tiene que decírmelo de arriba para abajo para que usted lleve el orden. ¿El ocho? No. ¿El ocho no? Sí, el ocho no. Tiene que decir que sí, el ocho no. ¿Por qué? Porque yo le estoy dando una negación. ¿El ocho no? Sí, el ocho no. ¿Tú no comiste? Sí, yo comí. Tiene que decir, tiene que decir, no, yo no comí. Usted está negando entonces ahí. Pero yo comí. Entonces, usted tiene que decirle, sí, yo no comí. ¿Tú no comiste? Negación de negación. Eso no es verdad. Entonces, si le ponemos un examencito de verdad y falsa, donde le ponga una no. No. Tiene que fajarse a leer bien lo que le están preguntando. Igual que el de selección múltiple de esa. El selección múltiple de esa estaba sencillo. Porque usted tenía que poner qué nervio discurre por el cuadrilátero número tricipital. Eso es el que da la mata. Estamos hablando de un espacio que está en la axila. ¿Qué nervio cruza por ahí? Y lo vieron justamente en la identificación número 4. Vieron el hoyito, vieron el nervio y la respuesta estaba que ponen en el examen eso mismo. El cadáver les decía todas las respuestas a ustedes. Seguimos señores, seguimos. Miren, aquí vamos a ver también los nervios que son de arriba hacia abajo, glosofaringen, vago y accesorio. Los tres penúltimos pares craneales. 9, 10 y 11. Glosofaringen, 9. El vago, 10. Y accesorio, 11. Accesorio o espinal. El vago o neumogástrico. Entonces, tener en cuenta que después de ahí vamos a pasar ahora a la cara posterior del bulborraquídeo. Y para eso, aquí viene entonces el dato importante para que ustedes aprendan eso de manera detallada. Tienen que hacer dibujos del tronco encefálico. Mesencefalo, el puente y el bulborraquídeo. Una vista anterior y una vista posterior. Para que ustedes aprendan eso bien, cuando yo lo coloque con los alfileres, que es una cosita de ese tamaño. Y ustedes van a tener que ver, ustedes lo tienen ahí. Ustedes van a tener que ver cada una de esas estructuras con alfileres. El examen de ahora, el segundo paseo, viene más rápido que nunca. Hoy damos tronco encefálico, configuración externa. ¿Qué toca mañana? Cerebelo. Y luego, ¿qué toca? Diencéfalo. Ya les aumenta ahí. Pero, hay que tener en cuenta que ustedes van a seguir estudiándose los pares craneales, que también va incluido. Y esos pares craneales los vamos a dividir en dos días. Un día, los seis primeros, hablando del origen real, origen aparente, el trayecto, la salida del cráneo. Las lesiones que tiene. No, primero las estructuras que inervan y luego las lesiones que esto presenta. Y la evaluación. ¿Cómo usted va a evaluar el nervio óptico? O usted se tapa un ojo, le dice al paciente que se tapa un ojo, que me mire. ¿Cuántos dedos son estos? Le hace una señal de lo que sea, ¿qué color es esto? Y ya usted evalúa el nervio óptico. Ustedes tienen una materia llamada fisiología, que a ustedes le dieron eso, evaluaciones. Y fisiología también. En fisiología me lo dieron. El reflejo corneal, ustedes no se lo dieron en fisiología. El reflejo consensuado. Acomodación. Eso lo dan en fisiología. Fotomotor. Ah. Pues la fisiología suya y la mía son diferentes. Porque a mí me lo dieron. Entonces, jóvenes. Tener en cuenta la cara posterior del bulbo raquidio. Ahora sí, doctora, vamos a entrar. En la línea media, en la cara posterior, tenemos, ¿qué? Un surco. Que es el surco medio posterior. A ambos lados de ese surco vamos a tener, ¿qué? El cordón blanco posterior, que era en la médula espinal. Ahora en el bulbo raquidio, ese cordón blanco posterior, seguía dividiéndose. Y ahí vamos a tener los fascículos, gracil y cuniforme. Gracil el medial y cuniforme el lateral. Tubérculos y fascículos. Los tubérculos son más elevados que los fascículos, que son más pequeños. Menos elevados. Luego, señores, vamos a ver ahí, que la cara posterior del bulbo raquidio forma el piso inferior, ¿de qué? Del cuarto ventrículo. Y ahí en el cuarto ventrículo vamos a encontrar cuatro estructuras. Dos superiores, dos superiores y dos inferiores. Son elevaciones. ¿A qué corresponden las dos inferiores? Al nervio craneal número 10, que es el vago. En este caso, eso se llama trígono del vago. Y los de arriba, el trígono del hipogloso. ¿Cómo usted aprende eso? ¿Ya usted me puede decir de manera automática todo lo que yo le he dicho? De bulbo raquidio, de la información. No. ¿Por qué? Porque no lo ha leído ni maneja esa información. Exacto, doctor. Sí, correctamente. Entonces, eso usted va a hacer, ¿qué? Un resumen. Y va a tratar de organizarlo como si usted hubiese... Como si usted hubiese realizado una exposición. Aprendérselo así. Y después dibujarlo. Lo que usted se aprendió. Dibújelo. Si usted no lo dibuja, a la hora que usted vaya a identificar, usted va a quedarse como? Seco y sin jugo. ¿Y qué es eso que estoy enseñando ahí? Doctor, usted va a poder mostrarle de nuevo. Aquí se hace más difícil usted identificar. ¿Por qué? Porque todo eso está en un potecito, que lo guardan. Y hay otra gente que lo va a usar. No es como un cadáver. Que usted ve un cadáver vacío y ve los plexos. Déjame decir aquí los plexos. Aquí va a ser un poquito más difícil. Porque todo eso está custodiado por un vigilante que hay ahí arriba. La que lo vende la manual a ustedes. ¿Cuándo va? El terror. Entonces, señores. Luego tenemos esa parte. Y hay unas estrías que van a dividir el piso del cuarto ventrículo. Que son las estrías medulares. Ese también es el límite de dividir la fosa romboidea o romboidal. Que se encuentra ahí en el piso del cuarto ventrículo. En una porción vulvar y una porción pontina. El triángulo vulvar y el triángulo pontino. Es de forma romboidal. Entonces, lo que divide esas dos estructuras. Serán aquí las estrías medulares. Y ahí terminamos vulvo raquidio. Lo que ustedes tienen que ver macroscópicamente. Ahora, la configuración interna de vulvo raquidio. Se la debo. Eso lo vamos a discutir en la próxima clase. ¿Por qué? Porque ahí en el vulvo raquidio. Recuerden que está el centro caliorespiratorio. Está el área postrema. En el vulvo raquidio. ¿Qué es el área postrema? El área postrema es una zona carente de barrera hematoencefálica. Y ahí es que se encuentra el centro de la hemesis. ¿Qué es eso? El centro del vómito. Entonces, un paciente que tenga un vómito en proyectil. ¿De qué usted sospecha que tiene ese paciente? O vómito en escopetazo. ¿Semiología? Ahí hablamos de que el paciente tiene alguna depresión en el sistema nervioso. Puede ser un compromiso del vulvo raquidio. Una hipertensión intracraniana. Una meningitis. Sí. Entonces, en esos casos puede haber vómito en proyectil. ¿Y es por qué? Por el área postrema. Específicamente el centro del vómito. Se va a encontrar alterado aquí. ¿Por qué las mujeres embarazadas tienden a vomitar? O cuando están preñadas y no lo saben. Hay náuseas y vómito constante. Por la elevación hormonal, las hormonas que están acá, a nivel del hipófisis, ellas pueden alterar específicamente el área postrema. Y eso es por una reacción hormonal. Entonces, el paciente o la mujer que está embarazada y no lo sabe, ella puede tender a vomitar constantemente. Eso le llaman como hiperemesis gravídica. Hay un tema para eso. Para usted saber, vómito. Ok, vamos a hablar de vómito. ¿Y por qué muchas veces el hombre que vomita si no tiene nada? Diga. ¿Por qué a veces es el esposo que vomita? ¿Es el qué? Es el esposo el que vomita. ¿El esposo? Sí. Hay muchas veces que los síntomas no tienen lesiones, sino la mujer supuestamente es porque... Es que se le pega al hombre. Es igual que cuando usted tiene la menstruación. Usted vive con alguien en su casa. Hay una mujer. Entonces, usted se puede... ¿Qué? Senos. ¿Senos qué? El ciclo C. ¿Sé qué? C. Se sincroniza. Ah, sincronización por el ciclo ovárico. Ah, yo veo a fulaneta también, a mí no llega el mismo periodo. ¿Por qué? Entonces, usted va a tener que investigarse eso. ¿Por qué el esposo puede tener los síntomas de la mujer en ese caso? ¿Y por qué usted puede tener una sincronía con el... En este caso, con el periodo de fulanita? Y ahí ella puede saber... Mira, fulana, para mí no me llegó el periodo. Está cogida. Está haciendo algo por ahí a lo oculto y no lo sabía. Esa está en algo raro, porque yo no he visto la toallita sanitaria que ella usa durante dos meses. Y esa fue la que se dio cuenta. Mira, fulanita, tú estás preñada. ¿Y cómo tú lo sabes? ¡Ah! No, yo soy estudiante de medicina, tú sabes lo que es. Y nosotros a veces nos dan algunos truquitos para saber algunas cosas. Y esa es una de ellas. Entonces, señores, tenemos puente. El puente, el puente. Recordar ahí también, en el bulborraquidio, en la parte más inferior, tenemos los pedúnculos cerebelosos inferiores. ¿Oyeron? Pedúnculos cerebelosos inferiores. Esos son los que conectan bulborraquidio con el cerebelo. Los pedúnculos cerebelosos medios los tenemos en el puente. Son los más grandes. Ellos conectan puente con cerebelo. Y los superiores, ¿dónde están? Ahí mismo, arriba de los medios. Ellos van a conectar entonces, ¿qué? El mesencéfalo con el cerebelo. Aprendan esos pedúnculos y qué tipo de fibra o de información viajan por cada uno de ellos. Eso sería parte de configuración interna. Entonces, vamos a hablar del puente. Recuerden que no me han dicho las relaciones del bulborraquidio. El bulborraquidio se relaciona por delante con quién. ¿En quién descansa el bulborraquidio? En el canal vacilar o clibus. ¿Se acuerdan de eso? El canal vacilar. Eso está en el occipital, pegado ahí con el efenoides. ¿Sí? ¿Por detrás con quién se relaciona? ¿Por detrás con el bulborraquidio? Sí. Acuérdense que le ayuda a formar el piso del cuarto ventrículo. Entonces, también, ahí hablar de la primera vértebra que tiene relación con el bulborraquidio. Sí. Entonces, tener en cuenta esas relaciones que son importantes. Arriba dijimos ya que era con el puente y abajo con la médula espinal. Entonces, tener en cuenta esa partecita porque yo lo puedo poner. ¿Con quién se relaciona fulanito de tal? ¿Por arriba, por abajo o por atrás? Sí, con el agujero. Acuérdense que eso ya mencionamos que son límites. Y ya, si usted sabe los límites, usted sabe lo puedo poner ahí. La vieja confiable. Entonces, tenemos puente. El puente, señores, es una estructura que, como dice su nombre, conecta. Sirve para conectar bulborraquidio con mesencéfalo. Que sería, en este caso, ya lo que viene, la información de médula espinal y bulborraquidio con sistema nervioso central ya llegando a la parte de la corteza cerebral. Toda la información tiene que pasar por el puente, obligatoriamente, para poder llegar allá arriba a la corteza cerebral. Puente, conecta, doctor, informaciones. Por ejemplo, el tracto espinotalámico lateral tiene que pasar por ahí. El espino cerebeloso también. ¿Por dónde? Por los pedúnculos van y llegan allá. Tener en cuenta también que el puente tiene una cara anterior, una cara, en este caso, lateral, y una cara posterior. Caras anteriores, laterales y posteriores. Posteriores no, posterior. Tener en cuenta, ahí, en la línea media, ¿qué hay? En el puente, en la línea media, hay un surco. El surco de la arteria vacilar. Se llama así, surco vacilar. Entonces, el puente, recuerden ahí, como surco vacilar, tiene también relación con el canal vacilar o clibus. Igual que el bulborraquidio. Entonces, ahí vamos a tener esa estructura. Tener en cuenta también otra cosa que sería, a ambos lados de ese surco, tenemos en la cara anterolateral del puente, la salida de quién? Del quinto pal craneal. Origen aparente del nervio trigémino, tenemos ahí. En la cara anterolateral del puente. Luego, vamos a ver, más lateralmente, los pedúnculos cerebelosos medios. Recordad que hay unas estrías, las estrías del puente, las estrías pontinas, que se encuentran justamente en esa cara anterior. Pasando a la cara posterior, en la línea media, lo mismo, un surco, surco medio posterior. A ambos lados hay dos eminencias o elevaciones, ¿cómo se llaman? Esas dos elevaciones que se localizan en el puente, en la cara posterior. Eso se llama colículo facial. ¿No están en esto? ¿Qué es el colículo facial? ¿Quién me dice? El colículo facial es la representación, ¿de quién? De las fibras del nervio facial cuando bordean al núcleo del nervio adducens. Por ejemplo, este es el núcleo del nervio adducens y las fibras del nervio facial hacen esto. Y lo abrazan. Y lo que se ve ahí, esa elevación, en el piso del cuarto ventrículo, en el nivel del puente, eso se llama colículo facial. Es decir, que es el núcleo del nervio adducens que está ahí. Bordeado por la fibra del nervio facial. Entonces, eso si le preguntan, ¿quién forma el colículo facial? Tiene que corresponder que es el núcleo del nervio adducens bordeado por la fibra del nervio facial. No es el nervio facial. Entonces, eso es lo que tenemos. Lateralmente a esto tenemos un surco que se llama surco limitante. Y luego, tenemos un área que es el área vestibular. Ahí encontramos los núcleos vestibulares, que tienen que ver con el equilibrio. Sí, eso también se conecta con dónde? Con el cerebelo. Y por ese cerebelo también tiene que ver con el equilibrio. Igual que la porción vestibular del nervio vestibulococlear. Entonces, tenemos que conocer también el... Ah, hay una fosita también, la fosita superior que se localiza también ahí, a nivel del puente. Y en el puente vamos a localizar también un núcleo que se llama núcleo ceruleums. ¿Tan solo? Núcleo ceruleums se llama, y ese es el lugar principal donde se va a producir, ¿qué neurotransmisor? En el locus ceruleums. Norepinefrina o noradrenalina se produce ahí, principalmente. ¿Sí? ¿Hablan del mesencefalo? ¿No le da la gasolina para el mesencefalo? ¿Se van a quedar a mitad del puente? ¿No va a poder llegar a San Cristóbal entonces? Señores, el mesencefalo es una estructura sencilla de aprenderse. Ella conecta, como dice su nombre, el puente con el cerebro, los hemisferios cerebrales. Específicamente arriba con el diencéfalo. Entonces, van a estar conectando mesencefalo con el diencéfalo arriba y mesencefalo con el puente abajo. Tener en cuenta que tiene una cara anterior, y aquí vamos a ver dos salientes principales, que se llaman pedúnculos cerebrales. En esos pedúnculos cerebrales, por ahí también pasan información, igual que los pedúnculos cerebelosos. Para llegar a la corteza cerebral, al diencéfalo, al tálame, a toda esa gente que está allá arriba. ¿Qué pasa? Entre esos dos pedúnculos cerebrales hay una fosa, que se llama fosa interpeduncular. Y ahí tenemos el origen aparente de un nervio craneal. ¿Cuál es? El óculomotor, tercer par craneal. También vamos a encontrar una sustancia llamada sustancia perforada posterior. Y vamos a encontrar dos elevaciones que parecen doteticas. Se llaman los cuerpos mamilares. Cuerpos mamilares, arribita de las sustancias perforadas. Si usted ve el nécter, ahí se evidencian esas estructuras. Por fin se fueron los bullosos. ¿Por qué mientras más principiante usted es más bulloso? ¿Tiene mucha energía? Le encanta. ¡Ay, anatomía! Y ya cuando llegan a neurotan, que todo les hiede. ¿Qué es lo que tú me estás mirando? A ver, si me pregunto por qué te lo dices, por favor. Entonces, señores, eso es lo que tenemos que conocer ahí. Pedúnculos cerebrales, fosa interpeduncular, sustancia perforada posterior. Tener en cuenta los cuerpos mamilares. Esa sustancia perforada posterior, ¿cuáles son los vasos sanguíneos, doctora, que lo perforan? Esa es ahorita la pregunta en el examen. Tener en cuenta, señores, también la cara posterior del mesencefalo. En esa cara posterior vamos a tener cuatro elevaciones que en conjunto forman un tubérculo llamado tubérculo cuadrigéminus o lámina cuadrigémina. Ese tubérculo cuadrigémino es formado por dos elevaciones superiores que se llaman colículos superiores y dos inferiores que son los colículos inferiores. Entonces, los colículos superiores tienen que ver con los reflejos visuales y los inferiores reflejos auditivos. Por debajo de los colículos inferiores tenemos el origen aparente de el nervio troclear o patético, que es el cuarto palcranial. Ahora bien, cuando hablemos de la configuración interna del mesencefalo, tener en cuenta que el origen real de esos dos nervios craneales se van a localizar ahí. El núcleo del nervio troclear se localiza en los colículos inferiores y el núcleo del óculomotor en los colículos superiores. Sí. Entonces, yo le puedo preguntar en el examen, ¿el origen aparente del nervio troclear, cara posterior del mesencefalo, debajo de los colículos inferiores? ¿Origen real? Colículos inferiores. Sí. No. ¿Sí o no? Recordar que próximo a esos colículos superiores tenemos una glándulita, que es la glándula pineal. Eso ya será una relación arriba. ¿Con qué? Con el epitálamo. ¿El epitálamo es parte de? El diencéfalo. Y ese es el preámbulo que ustedes van a ver cuando lleguen al diencéfalo. Ahora bien, nos faltan surcos. Hay un surco que está entre el puente, perdón, sí, entre el puente y el mesencefalo. ¿Cómo se llama ese surco? Separa puente del mesencefalo. Se llama surco ponto mesencefálico o ponto peduncular. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque está entre el puente y los pedúnculos cerebrales. Ponto peduncular. Hay otro surco que ya mencionamos, que es el surco vulvopontino. Y recordar los nervios craneales que tienen origen acá. A nivel de la, por encima de las pirámides, ahí tenemos el origen aparente de quién? El abducen, sexto par craneal. A ambos lados, ahí en la fosita lateral, o en este caso por encima de las olivas, ¿qué par craneal? El siete, el nervio facial. Y también lateralmente a él, en un ángulo llamado ángulo ponto cerebeloso, tenemos el origen de quién? Del vestíbulo coclear, octavo par craneal. Y recordar que aquí puede aparecer un tumor que afecta ese nervio craneal, al número ocho. ¿Cómo se llama? El tumor más frecuente del octavo par craneal. Y eso produce una hipoacusia neurosensorial. Es el patorrino, ¿eh? Se llama neurinoma del acústico. El tumor que afecta al vestíbulo coclear. Neurinoma del acústico. Sí. El paciente tiene una hipoacusia neurosensorial. Ahora yo le pregunto, ¿cuál es la causa principal de una hipoacusia de conducción? Y es más frecuente que la otra. ¿Cuál es la causa principal? Un tapón de cerumen, doctora. Porque usted limpia el oído excesivamente. Esa cerumen, usted va haciendo una mercocha y eso intapona y usted no va a escuchar. Cuando usted se pone audífono y hay cosas allá, los estetocopios, hasta el topete allá. Eso entonces le produce un taponamiento de cerumen y usted no va a escuchar de ese oído. ¿Y cómo usted va a hablar? Ahora, los viejos con el avanzar de la edad, ellos tienen disminución de la audición y por eso cuando ellos hablan por teléfono hablan voceado en el patio y se escuchan en la casa adentro. ¿Qué tú me dices? Dime, dime. Como que ellos sienten que no lo están escuchando y hablan entonces más duro. Entonces, señores, ¿qué otra cosa? Ahí mismo falta algo y es el acueducto de Silvio que también se va a evidenciar macroscópicamente a nivel del mesencefalo. Eso es lo que conecta el tercer ventrículo que está arriba en el diencéfalo con el cuarto ventrículo que está en el rombencéfalo. Y hasta ahí, señores, esa es la parte teórica que ustedes tienen que manejar de configuración externa de tronco encefálico. Ahora hay que ver eso en el cadáver pequeñito que tenemos. ¿Vamos allá? ¿Qué hora es? La cierre. Pues entonces, vamos a ver si da tiempo. Señores, acabamos de salir de la clase de neuroanatomía y la verdad es que no. Los estudiantes estaban flojos. No estudiaron adecuadamente las informaciones que se requerían. Por lo tanto, les falta repasar contenido para que se pongan al día. Si siguen así, no van a poder aprender adecuadamente las informaciones que se suministraron hoy. Así que ustedes pudieron ver más o menos cómo estaban. Estaban flojos. Cacarosos, como dicen algunos colegas. Así que, recomendación. Fájense a estudiar previamente, antes de la clase, para que les vaya bien. Síganme para más contenido. Nos vemos en el próximo video. Hasta la próxima. Bye.